Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión, en este vídeo, les traigo un enlace para poder descargar un programa que nos va a servir para crear unidades USB de arranque directo o para instalar alguna distribución o sistema operativo. Os dejaré aquí en descripción la página de descarga directa. En este caso utilizo Windows en este ordenador. Le daríamos a descargar, nos descargaría un ejecutable, un exe, ¿de acuerdo? Nos lo dejaría en el escritorio, en este caso lo dejaría en el escritorio, sería parecido a este o igual que este. Y le daríamos a ejecutar y nos abriría una pantalla, una ventana donde tenemos varias opciones. Sería la distribución a elegir, que en este caso sería que también nos la descargaría, aparte de poderla utilizar, la del programa para usar un USB, también nos la descarga. Pero en este caso utilizaremos este disco imagen para poner o para instalar desde USB un sistema Windows. En este caso, pues utilizaríamos, pone ISO, utilizaríamos ISO para un... para una imagen de sistema, daríamos a buscar, en este caso pues he puesto un disco de reparación de Windows, que también nos funcionaría. Le daríamos a reparación de Windows y nada más, utilizaríamos tipo USB, diríamos donde está la memoria USB, le diríamos donde está y le daríamos tan solo a aceptar, ¿de acuerdo? Pues es un programa bastante rápido, no tiene muchos problemas y desde ahí podéis utilizar varias distribuciones de Linux de arranque o instalar algún sistema operativo tipo Windows en vuestro disco duro sin utilizar el CD. Nada más, un saludo, espero que os guste y que os sirva para vosotros, ¿de acuerdo? Venga, un saludo y nada más, hasta luego, adiós.